De las más modernas tecnologías, nace un nuevo sistema para combatir la adiposidad localizada y la celulitis. MEP-Contour es el nuevo sistema ultrasonico cavitacional seguro y eficaz propuesto por General Project. La máquina, de diseño ergonómico y cautivador, trabaja con un doble ultrasonido modulable de baja frecuencia que concentra su acción exclusivamente en el área que se quiere tratar. Ofreciendo así tratamientos seguros y resultados excelentes y visibles desde la primera sesión. Utilizando vibraciones elásticas que superan el campo auditivo humano, los famosos ultrasonidos, es posible obtener el fenómeno conocido como cavitación. Se trata de un fenómeno mediante el cual los ultrasonidos se irradian dentro de un líquido, en este caso, el panículo adiposo, que inducen la formación de microburbujas de vapor. La implosión de estas microburbujas bajo la carga de la presión externa genera una gran cantidad de energía capaz de provocar la ruptura mecánica de las membranas celulares de los adipocitos. Sucesivamente y de manera totalmente natural y fisiológica, el organismo se ocupa de eliminar los triglicéridos contenidos en los adipocitos y los desechos celulares. MedContour es un equipo que aprovecha la acción cruzada de dos transductores ultrasonicos especialmente diseñados por General Project, concentrando su efecto exclusivamente en la zona tratada. De hecho, gracias a la tecnología de vacío, la pieza de mano especial levanta el panículo adiposo y lo irradia con una inclinación tal que permite concentrar la acción en el tejido adiposo para obtener un tratamiento sumamente seguro y eficaz. El tejido adiposo se levanta hasta adherir él mismo a los dos emisores ultrasonicos que, gracias a su inclinación particular, actúan profundamente atacando esencialmente las células de grasa de la zona tratada. Los dos transductores, cuya potencia individual es de 3 vatios centímetro cuadrado para un total de aproximadamente 60 vatios, emiten un ultrasonido modulado entre 20 y 60 kiloherzios con una onda portadora de 1 megaherzio. Esta combinación de frecuencias, asociada a la acción de vacío de la pieza de mano y a la potencia de emisión ultrasonica, permite efectuar un tratamiento eficaz, seguro y cómodo al mismo tiempo. Para ayudar al organismo en el proceso de eliminación de los desechos de grasa, MED-Contour también cuenta con una pieza de mano destinada al linfodrenaje. A través de una membrana biocompatible, se realiza un movimiento completo del tejido que estimula la eliminación de los líquidos y los desechos generados durante el tratamiento ultrasonico. Gracias a su especial pieza de mano y a la seguridad del tratamiento, MED-Contour puede utilizarse en cualquier parte del cuerpo a excepción del rostro. Utilizar el sistema es simple. Es posible elegir entre 46 programas predefinidos o bien, en el caso de los usuarios más expertos, configurar directamente los parámetros deseados, tales como la modulación de la frecuencia, el nivel de vacío y la potencia. Después de seleccionar las configuraciones, se coloca la pieza de mano cavitacional en el área de interés y se inicia el tratamiento. Tras completar el área con el ultrasonido, se realiza un masaje linfodrenante con la pieza de mano específica. El tratamiento cavitacional debe repetirse por lo menos cada 7-10 días y siempre acompañado por un ciclo de linfodrenaje. Entre un tratamiento y otro, se recomienda alternar una sesión solo de linfodrenaje para facilitar la metabolización y eliminación de grasas y desechos. En la mayoría de los casos, son suficientes 5 o 6 sesiones para obtener resultados sorprendentes y duraderos. La pieza de mano especial, así como su potencia y amplia posibilidad de modulación, hacen de MedContour una máquina única en su categoría. El tratamiento es seguro, rápido y eficaz. En una sola sesión, la circunferencia del área tratada se reduce visiblemente y la piel adquiere inmediatamente un aspecto más tónico y liso. Eficacia y seguridad, dos bases fundamentales de todos los equipos General Project, hacen de MedContour un sistema de vanguardia capaz de asegurar resultados brillantes y visibles y garantizar al mismo tiempo un tratamiento seguro.